Voy a permitir presentar al doctor. Tiene su doctorado en Lógica Matemática por la Facultad de Matemáticas y Computación en la Universidad de Klaustal, Alemania. Tiene una distinción como evaluador nacional de proyectos CONACYT. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene un postdoctorado en Representación de Conocimiento Dinámico, que fue financiado por CONACYT. Ha sido coordinador de maestría y doctorado en ciencias en la UAM. Ha tenido más de 25 publicaciones nacionales e internacionales y un libro. Además, ha tenido estancias internacionales en la Universidad de Texas El Paso, en Holanda, en Escocia, en Alemania y en Portugal. Ha participado también en una docena de proyectos como titular y asociado. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, mi plática, la lógica como fundamento de la computación. Mi trabajo ha sido fundamentalmente teórico, pero quise darle un enfoque computacional, por eso le pusimos así como fundamento de la computación. y un enfoque de requerimiento de sistemas, una de las posibles aplicaciones de esta investigación. Esta frase me gustó, que tiene que ver precisamente con esta plática. No estoy seguro que sea, no pude confirmar si es en realidad de Leonardo da Vinci, pero bueno, no le quita el mérito a esta frase. Por lo tanto, o estudiantes estudian matemáticas y no construyen cincimientos. Entonces, desgraciadamente muchos ingenieros tienen la mala reputación de probar sus programas, por ejemplo, en el caso de los sistemas computacionales o sus productos, sus sistemas en general, en cualquier otra rama de la ingeniería, como dicen, bueno, el ingeniero prueba una vez su sistema, prueba otra vez su sistema, prueba otra vez su sistema, para uno, dos, tres casos, y ve que funciona, por lo tanto generaliza y dice, ah, pues funciona para todos los casos. Esperamos que, después de esta plática, se queden con esta inquietud de que, pues esa no es una demostración, ni aunque lo demuestren cien veces, ni mil veces, nunca podemos estar seguros que funcione para todos los casos. De ahí, viene pues esta propuesta de utilizar la lógica, las matemáticas, para fundamentar los productos que tengan como ingenieros. Pues antes, vale la pena mencionar qué entendemos por la lógica, después de lo que nos enseñaron en la preparatoria, en este caso vamos a decir que la lógica es la ciencia del razonamiento y del conocimiento, o la lógica matemática, formas de un argumento deductivo válido, ¿qué significa válido? Bueno, pues que no tenga contradicciones, que no tenga ambigüedades, el pensamiento o razonamiento matemático pues es la expresión de las ideas claras, precisas, sucintas, sin amigüedades, sin contradicciones. El lenguaje matemático pues ya tiene que ver con variables, con conjuntos, con relaciones, con funciones, con un cálculo, con una lógica. Por eso decimos que la lógica es fundamento, uno de los fundamentos de las matemáticas y uno de los fundamentos por supuesto de la computación, que bueno, los que sean de computación, pues bueno, este foro es de computación, que la mayoría de aquí son de computación, pues entonces no me dejarán mentir que la lógica también es un fundamento muy fuerte de la computación. Bueno, disculpen, no pude traducir todas las láminas, de repente tuve que cambiar de equipo y se perdió, perdí información y no la podía localizar. Entonces, una disculpa si algunas, la mayoría de las láminas no vienen traducidas. Bueno, ¿dónde localizo mi investigación y dónde localizo esta propuesta de la lógica como fundamento de la computación? Tiene que ver con la inteligencia artificial, la localidad donde se encuentra esta investigación y esta inteligencia artificial pues describe en general como una entidad o un agente como le dicen actualmente, una entidad de software o un agente como puede ser inteligente y entonces lidiar con todo el medio ambiente y con todos los imprevistos que pueda tener, siempre sobreviviendo y siendo autónomo, siendo independiente, siendo inteligente, siendo razonable. Bueno, entonces en esta, en este contexto ubicamos algunas de las ramas que estoy mencionando aquí que no son todas por supuesto, KRR que es una de las ramas donde más me he estado especializando, razonamiento y representación de conocimiento por sus siglas en inglés, KRR. Otra de las ramas en las que no me especializó pero bueno, nada más para saber el contexto de búsqueda optimizada, machine learning que eso hay bastantes investigadores en computación que trabajan sobre eso sobre machine learning, bueno pues tienen que ver también con inteligencia artificial. NLP por sus siglas en inglés que significa procesamiento del lenguaje natural que también últimamente he estado tocando algunos temas de procesamiento del lenguaje natural que tienen que ver con lógica y matemáticas. En representación perdón, en procesamiento del lenguaje natural pues también tenemos gramáticas, lenguaje probabilístico, cómo evitamos la ambigüedad que esa es una de las características que les mencionaba anteriormente, otras por ejemplo traducción de máquinas donde pues todavía sigue en un este todavía sigue en investigación, ¿verdad? Esto por ejemplo ya lo tenemos en Google pero bueno Google todavía aunque es industrial pues todavía deja mucho que desear como ustedes se darán cuenta a la hora de traducir. robótica pues es otra de las ramas clásicas de la inteligencia artificial. Bueno, en esto del KRR que les mencionaba donde me he estado especializando más es las burbujas rojas y las menos rojas que son bueno aquí no se ven tan todas se ven igual casi igual las rojas oscuras y las rojas claras son las que he estado tocando últimamente incluso como les decía en Machine Learning algunas de algunas partes que tienen que ver con lógica por ejemplo ILP ILP Inductive Logic Programming Programación Lógica Inductiva Explicaciones que también tienen que ver con la lógica inductiva y relevancia En la parte de estadística pues las reyes bayesianas que es como una alternativa la alternativa estadística para algunos problemas que tenemos en representación de conocimiento y razonamiento otras son las categorías que bueno que también tienen que ver con las teoría de categorías de matemáticas donde podemos encontrar las aplicaciones ya de esta teoría que son las redes semánticas lógica descriptiva o DEL por sus siglas en inglés y también en la parte de razonamiento de sentido común como sense reasoning donde ya tenemos por ejemplo situation calculus cálculo de situaciones cálculo de fluentes cálculo de eventos y algunos eventos estocásticos que llego también a considerar en la parte de razonamiento no monótono o por siglas en inglés NMR razonamiento no monótono es precisamente como llegamos a pensar o a razonar los seres humanos por falta de información que es un razonamiento un poco diferente al razonamiento clásico matemático donde se espera que el razonamiento clásico matemático sea monótono es decir que nunca llegue a contradicciones y que siempre se vaya construyendo sobre las mismas bases y lo nuevo que vayamos descubriendo de matemáticas no contradiga lo anterior parecería que en las matemáticas sí llega a haber contradicciones pero bueno poco después se va descubriendo que bueno es que faltaba información por ejemplo en el caso de las propuestas de Newton después las propuestas de Einstein después las propuestas de de quantum mechanics o de mecánica cuántica pues no es que contradigan a Newton sino que se van aplicando diferentes contextos entonces Newton está digamos no conocía más que lo que estaba a su a su escala humana ¿verdad? después llega Einstein ya tiene más conocimiento todavía más más allá de lo que podía ver Newton con sus estudios de astros todavía mucho más grande una escala mucho más grande macrocosmos y la mecánica cuántica una escala mucho más pequeña pero que no contradicen la teoría de Newton y por eso se piensa o se espera o es un ideal para las matemáticas que se razone monotónicamente o monótonamente es decir que no lleguemos a contradecir el conocimiento anterior pero como les decía en la inteligencia artificial y en el razonamiento humano el conocimiento es no monótono porque si cuando somos niños nada más por ejemplo sabemos razonar lo que es bueno lo que es malo blanco negro y conforme vamos aprendiendo vamos modificando ese conocimiento vamos contradiciendo vamos afinando nuestras reglas hasta llegar a conocer lo que un adulto llega a saber entonces ese es el razonamiento no monótono que puede contradecir conocimiento anterior y por eso se dice no monótono entonces en este razonamiento no monótono tenemos algunas otras ramas como la la incertidumbre las preferencias que también son tópicos que tienen que ver con mi investigación sobre toda representación de conocimiento y razonamiento tenemos una rama también muy interesante muy importante con la que en la que más me he especializado mantenimiento de veracidad ya que estamos hablando representando siendo de conocimiento y razonamiento para los agentes esperamos entonces que no lo sepan todo porque su capacidad son limitadas igual que la de los humanos y por eso tengan de repente que hacer un mantenimiento para ese conocimiento no monótono un mantenimiento de reglas y decir bueno cuáles siguen siendo vigentes cuáles derogamos cuáles modificamos aquí por ejemplo para el mantenimiento de la veracidad tenemos lo que es revisión de creencias actualización de creencias para consistencia revisión de creencias y actualización de conocimiento de creencias tienen que ver con esto que les mencionaba anteriormente sobre un conocimiento previo que tiene que ser actualizado o modificado porque ya conozco más cosas que lo contradicen eso tiene que ver con el mantenimiento de la velocidad tenemos entonces en revisión de creencias estados epistémicos revisión de creencias perdón bases de creencias y bases de conocimientos otras de las ramas que les mencionaba es la de para consistencia para consistencia quiere decir las lógicas que pueden aceptar contradicciones la lógica clásica que es la lógica que usa que fundamenta principalmente las matemáticas de la computación pues la lógica clásica no acepta contradicciones pero porque su naturaleza es monótona como les decía entonces si algo lo modelamos con lógica clásica y de repente encontramos una contradicción pues tenemos que resolverla de alguna manera porque si no como se dice en lógica podemos decir cualquier cosa incluso contradicciones entonces la lógica para consistente tiene que ver precisamente con unas lógicas que no son clásicas y que si permiten contradicciones un ejemplo de las lógicas para consistentes pues puede ser también la lógica difusa que tiene que ver con robótica que tiene que ver con control y donde si se aceptan niveles de creencia entonces decimos bueno está no existe eso de blanco y negro sino blanco, negro y además una escala de grises y si eso en lugar de decir blanco y negro decimos sí y no entonces estamos aceptando el sí el no y todos las posibilidades que haya entre ese sí y no en otras palabras ya hablando numéricamente tenemos un intervalo cerrado de 0 a 1 donde tenemos un número infinito de valores de verdad entre 0 y 1 bueno ya entrando en materia y trayéndoles una anécdota de algo de investigación reciente es cómo aplicar esta representación de conocimiento no monótono donde este en en esta parte de razonamiento representación de conocimiento y razonamiento tenemos defaults o lo que se conoce también como bueno a veces se traduce como información por omisión entonces algo que no lo conocemos o no tenemos evidencia de algo entonces lo asumimos como cierto o como falso hasta que se demuestre lo contrario ok a eso le llamamos defaults entonces es parte del razonamiento y del razonamiento no monótono los defaults en electrónica y en sistemas computacionales pues tienen aplicaciones esto de CWA closed world assumption o aseveraciones de un mundo cerrado donde bueno pues no conocemos toda la información y entonces asumimos algunas verdades como ciertas en un mundo cerrado y entonces por eso decimos que son aseveraciones de un mundo cerrado donde tiene que ver con los defaults también tenemos entonces la negación como falla o NAF por sus siglas en inglés donde bueno ya los de computación empiezan a encontrar una palabra conocida que se llama prolog un lenguaje formal para computación que se llama prolog que lo llegan a ver en sus cursos de inteligencia artificial y otros lenguajes parecidos a prolog como WFS y ASP que tienen más o menos los mismos fines o las mismas aplicaciones entonces ASP está más fundamentada en lógica que prolog y que tenemos otros ciertos lenguajes de programación que también pueden que también pueden modelar ciertos problemas bueno un lenguaje un programa típico ASP o una base de conocimientos como se podría llamar en filosofía o en un cálculo proposicional se ve como este entonces en prolog se acuerdan que tienen un operador que es dos puntos guión pues es como si fuera una flecha de implicación al revés donde podríamos estar representando este programa o este conjunto de reglas o esta base de conocimientos podría estar representando el conocimiento de un agente que va moviéndose y que va teniendo una autonomía para empezar y vamos a tener una falta de autonomía o una no autonomía por esta negación cuando el sistema se colapsa de alguna manera puede llegar a que el sistema se colapsa entonces ya no existe la autonomía por lo tanto aquí podría haber una contradicción igual acá por ejemplo si tiene por ejemplo siguiendo las las señales de 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 las las señales de las huellas cuando está otro tipo de negación entonces aquí digamos es una negación más fuerte aquí es una negación por default o por omisión donde decimos que perdimos la señal de las huellas entonces ya este perdón cuando no no hay evidencia de que perdimos la señal de las huellas porque está negado por default entonces seguimos las señales de las huellas ahora cuando no seguimos las señales de las huellas una negación fuerte cuando pues ya se perdieron las las señales y bueno pues entre otras reglas otras por ejemplo alertar al conductor a cuando no hay evidencia de una ruta preferida a encontrar una nueva ruta cuando no hay una evidencia de una ruta preferida a etcétera y como se dan cuenta está expuesta a una contradicción no se puede modelar con una lógica clásica porque se colapsaría el sistema si este fuera un sistema de navegación por ejemplo en prolog tenemos para resolver el problema tenemos un acert y un retract los que conocen prolog saben que hay funciones de acerciones y retracciones entonces este con esto podríamos digamos ir quitando reglas o ir añadiendo reglas depende dependiendo de si hay contradicciones o no hay contradicciones sin embargo este es un problema porque en prolog después descubrieron los investigadores de inteligencia artificial en los años noventas ochentas descubrieron que no era suficiente añadir o quitar reglas cuando teníamos una contradicción porque teníamos efectos colaterales porque pueden estar encadenadas a otras reglas a través de otras implicaciones que estén escondidas y que no se vean a simple vista por otro lado tenemos el mantenimiento de la veracidad donde es una disciplina más especializada de cómo eliminar contradicciones y cómo para qué queremos eliminar las contradicciones para el mantenimiento de la veracidad es decir si estamos hablando de un sistema inteligente que ese sistema no se colapse manteniendo siempre su base de conocimientos o su mente entre comillas la mente de ese robot o de ese sistema inteligente entonces algunos filósofos en los 80 se especializaron en este cómo regular ese mantenimiento de la veracidad y formularon ocho principios postulados básicos y le pusieron su nombre con los reserraduras éxito inclusión vacuidad consistencia extensión super expansión y subexpansión entonces con esos postulados así les pusieron de nombre pero más adelante vamos a ver en unas láminas cómo se ven matemáticamente hablando bueno entonces el problema es que queremos mantener la veracidad y además seguir razonando de acuerdo a los nuevos eventos a la nueva información o a la falta de información entonces tenemos veracidad y razonamiento pues lo más natural es utilizar la lógica lo más natural es irnos a esos fundamentos la investigación entonces que llegué a hacer en el doctorado y en el postdoctorado consistió en aplicar toda esta parte teórica a esta parte práctica de inteligencia artificial de bases de conocimiento aplicadas a conocimiento incierto o a conocimiento incompleto bueno por otro lado hablando de la lógica que en este caso como ya les decía bueno no podemos hablar de lógica clásica porque la lógica clásica no nos permite contradicciones utilizamos algunas otras lógicas no clásicas en este caso la N2 que la N2 está compuesta por axiomas de la lógica intuicionista y la lógica de Nelson en la lógica intuicionista los axiomas de la lógica intuicionista más los axiomas más seis axiomas de la lógica de Nelson más la negación fuerte se acuerdan que en el ejemplo anterior teníamos dos tipos de negaciones una fuerte donde afirmamos algo que sí sabemos y una por omisión o por default negación por default como se le llama donde asumimos que eso no es cierto hasta que se descubra se demuestre lo contrario ok entonces de la lógica intuicionista si añadimos otros dos axiomas de la lógica de Nelson obtenemos la lógica N2 con un axioma más por otro lado este la lógica clásica la lógica clásica tiene seguramente no llegaron a ver la lógica clásica definida en axiomas pero en algunos de sus cursos pero pues por lo pronto tienen que creerme que la lógica clásica está compuesta por los axiomas también de la lógica intuicionista más los axiomas este un axioma de la lógica here and there o la lógica de tres valores de verdad más el axioma del tercero excluido con eso obtenemos entonces la lógica clásica pero si añadimos otra vez otros seis axiomas más otro tipo de negación obtenemos la lógica N3 bueno eso es para el contexto que es la lógica N2 que es la que utilizamos en este tipo de propuesta se acuerdan de Robert Kowalski los que llevaron la inteligencia artificial pues ya es clásico encontrar a Robert Kowalski en los libros mencionado por cierto tengo el honor y el privilegio y el gusto de conocerlo en persona Robert Kowalski decía en esos una frase célebre de él que los algoritmos deberían estar fundamentados por la lógica y por el control la lógica pues ya sabemos en ese tiempo se hablaba solamente de la lógica clásica pero el control pues es ya la parte semántica de cómo vamos a trabajar con el conocimiento la programación la programación más la lógica podemos tener el algoritmo sin embargo la programación lógica en esos tiempos de Kowalski que estamos hablando de los años ochentas noventas o antes incluso antes yo lo conocí después del año dos mil ya estaba retirado él pero en esos tiempos de Kowalski la programación programación en lógica estaba digamos empezando pero entonces mucha gente decía bueno estoy programando en lógica pero por otro lado también se hablaba de el arte de la programación el arte de la programación versus programación en lógica que será más fundamental y que será más más preciso más correcto pues bueno supongo que por el título de la plática espero que piensen que la programación en lógica sea la respuesta sin embargo mucha gente trabajaba en el arte de la programación tomaba literalmente ese ese título del arte de la programación porque también había algunos algunos investigadores trabajando sobre algoritmos y titularon una obra que se llamaba así el arte de la programación aunque en realidad pues era una obra teórica fundamental pero mucha gente tomó literalmente el arte de la programación y porque subrayo entonces el arte porque pues sus productos sus sistemas o sus teorías eran más artesanías que ciencia y ahorita los vamos a mostrar un ejemplo un ejemplo pues este más más general hablando en una manera más general es la actualización del conocimiento donde tenemos este el ejemplo de las láminas anteriores versus la reprogramación del conocimiento entonces actualización de conocimiento en en literalmente actualización de conocimiento con las los postulados y los principios que definieron los filósofos o simplemente reprogramando conocimiento una especie de este analogía con el arte de la programación o todavía peor si no estamos reprogramando conocimiento reprogramando algo más que ni siquiera sabíamos sus efectos como en Prolog se conocían los efectos colaterales pues aquí después en los en la primera década del siglo 21 se estaba trabajando sobre actualización de conocimiento y no se daban cuenta de lo que hacían hasta que otro investigador les descubría sus errores bueno entonces la propuesta que tuvimos durante el doctorado y en el postdoctorado fue este algo análogo a lo de algoritmo igual a lógica más control entonces nosotros decíamos este cambio de creencias igual a programación lógica más postulados ¿qué ventajas tendríamos al 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 trabajar desde los fundamentos de la programación desde los fundamentos de la representación de conocimiento bueno pues para empezar la cerradura lógica de ASP o de Answer Sets Programming que les mencioné que es una semántica o un lenguaje formal parecido al Prolog nada más que más fundamentado por eso decimos que la cerradura de la lógica de los modelos de Answer Sets Programming pues ya están dados ya están dados por hecho entonces tenemos como resultado o como ventaja un fundamento o unas bases más sólidas y robustas una programación para el caso de las aplicaciones y de los programadores de la gente de computación pues tenemos entonces que ofrecerle una programación más declarativa más declarativa quiere decir más simbólica más más del qué en lugar de el cómo transformaciones congruentes ¿qué queremos decir con eso? transformaciones pues que nos van a ayudar a mantener la la veracidad como les decía y además que son correctas propiedad explosión de propiedades de cualquiera de los dos lados al estar trabajando sobre los fundamentos pues tenemos también ventajas de encontrar propiedades tanto del lado de control como del lado de la lógica matemática entonces se enriquece más el producto por así decirlo además tenemos unas bases de conocimientos más simples que si estamos entonces programando artesanías o definiendo artesanías y de repente pues tenemos que parcharlas porque encontramos un error y que no era lo que nosotros esperábamos no era correcto por lo tanto lo vamos parchando lo vamos parchando lo vamos parchando y vamos haciendo una base de conocimientos monolítica que a lo mejor hace lo mismo que una que su contraparte simple pero pues más ineficientemente los principios del cambio como ya mencionábamos son principios que se definieron en unos congresos de los filósofos en esos años 80 de los ocho principios de los que hablábamos entonces los principios del cambio tienen las ventajas de unos resultados más razonables que si no existieran esos principios o que si los ignorábamos íbamos a tener entonces resultados menos razonables artesanías que pues solamente algunos podrían apreciar y algunos otros no sin embargo si utilizamos este fundamento de principios del cambio o este fundamento de los postulados del cambio que mencionábamos anteriormente entonces vamos a tener unos resultados más razonables más aceptados por la comunidad y por los seres humanos pensantes y razonantes y más aceptados por ejemplo por eso decimos generalmente más aceptados un marco de referencia más unificado con el cual podemos referirnos como su nombre lo dice y entonces con ese podemos comparar a ver cuáles técnicas son correctas y cuáles no en cambio si estamos haciendo artesanías si estamos ignorando esos principios pues entonces como les digo va a haber divisiones como cuando se aprecia una obra de arte entonces una obra de arte por ejemplo una pintura una escultura pues va a haber gente que les guste va a haber gente que no siempre en cambio si tenemos un marco de referencia unificado pues vamos a tener entonces un acuerdo donde decimos esto es lo correcto de acuerdo a estos principios y esto es lo incorrecto esta mezcla que les mencionaba de aplicar los principios o los postulados a algo práctico como es ASP pues da unos resultados por lo tanto más intuitivos y este que los que si se estaban ignorando aunque son aunque son teóricos las propiedades prácticas sobre el cómo y el qué para implementar o esperar bueno los los retos fueron entre otros pues que la naturaleza de ASP de ASP que les decía que es una semántica parecida a prólog pues la la semántica de ASP es este no monótona pero esos principios sobre el cambio que les llamaba estos este ocho postulados tienen una naturaleza monótona ¿por qué? porque pues fueron definidos pensando en una lógica clásica entonces pues ese era uno de los retos mucha gente pensaba no pues es que no lo vas a lograr este que este aplicar esos principios a a las aplicaciones de ASP o de robots o de bases de conocimiento mucha gente era escéptica conocedora de los postulados monótonos otro de los cambios era este perdón de los retos era los ambientes cambiantes y abiertos versus la tradición original de los de la inteligencia artificial y la programación lógica donde se hablaba solamente de ambientes cerrados de laboratorio donde no existía este algo afuera de esos laboratorios que se pudiera considerar y por eso se llamaba CWA o aseveración del mundo cerrado donde se creía una cosa y ya no se consideraban excepciones también un tercer ¿cómo se dice? reto con el que nos enfrentamos fue la complejidad de ASP que por cierto ya es compleja y todavía no hacerla todavía más compleja como para encontrar aplicaciones pero bueno lo importante era al principio los resultados teóricos que después ya se podrían mejorar en cuanto a eficiencia como les decía entonces las aplicaciones de inteligencia artificial actuales pues ya estamos hablando de aplicaciones en un ambiente cambiante incierto incompleto los robots que manejan por ejemplo los drones pues ya están en un ambiente tal cual en un mundo real donde el mundo real pues ya tiene conocimiento información incompleta incierta entonces pues ya estas aplicaciones son más demandantes que las clásicas de inteligencia artificial donde eran aplicaciones de laboratorio por eso es otra otra de las otra de las razones por qué trabajar sobre ese fundamento y hacer aplicaciones o bases de conocimientos más robustas que las tradicionales bueno en esta plática pues ya hemos hablado un poco de background sobre los problemas con los aproches existentes o con las propuestas existentes ya dimos algo de motivación ahorita vamos a dar unos ejemplos más precisos también después de esto vamos a hablar sobre una solución que dimos para la actualización de conocimiento en ASP y después propiedades resultados conclusiones bueno alguno de los problemas pues era esto de información vacía cómo actualizar una base de conocimientos con información vacía pero las propuestas de esos tiempos precisamente no sabían cómo lidiar con esa información vacía otro por ejemplo la inicialización por ejemplo que tendría algunas propiedades de depuración un ejemplo de esto de información vacía es si ustedes tienen un robot o un agente que dice que lo único que conoce en ese momento es que está lloviendo y que está mojado pero pero qué pasa si la mente o la base de conocimientos de ese agente o de ese robot la actualizar con información que dijera ah bueno fíjate robot fíjate agente fíjate que si está lloviendo entonces está lloviendo o cuando está lloviendo está lloviendo o cuando está mojado está mojado como dice el ejemplo entonces pues si a nosotros nos dicen algo ah bueno cuando está lloviendo está lloviendo cuando está mojado está mojado cuando repruebas cuando no debería de cambiar nuestras creencias anteriores sin embargo pues había otras propuestas donde cuando actualizamos con ese tipo de información el sistema empezaba a deducir otras cosas que no inicialización otro ejemplo de iniciación si decimos si la gente en ese momento lo único que sabe es que dice que bueno está lloviendo y está mojado y si lo queremos actualizar con una base de conocimientos vacía debería de cambiar su base de conocimientos o no debería de saber más o debería de saber menos pues sorpresivamente las propuestas de esos tiempos cambiaban las creencias de las bases de conocimiento bueno algo de este comportamiento contraintuitivo tenemos otro ejemplo de una base de conocimientos que se parece a Prolog nada más que en Prolog bueno además de la sintaxis de esta flecha que es dos puntos guión en Prolog además tenemos otra semántica un poco diferente bueno esto que dice cuando es de día perdón es de día cuando acuérdense que ese tipo de negación es negación como falla o negación por default decimos es de día cuando no hay evidencia de que sea de noche y es de noche cuando no hay evidencia que sea de día esto en lógica clásica lo veríamos como un silogismo disyuntivo silogismo disyuntivo entonces aquí tenemos la disyuntión y si negamos alguno de los dos pues obtenemos el otro bueno el otro nos dice bueno hay estrellas cuando es de noche y con una evidencia de que está nublado y al momento este símbolo que dice bueno es verdadero entonces en todos los casos se cumple que no hay estrellas bueno entonces ¿qué podría concluir la gente si tuviera en su mente esas reglas? bueno diría es de día y no hay estrellas sin embargo uno de los problemas que podíamos encontrar con las propuestas de esos tiempos decía ah bueno ¿qué tal si actualizamos esa base de conocimientos con una nueva esa nueva base de conocimientos dice hay estrellas cuando hay constelaciones y hay constelaciones cuando hay estrellas ¿cómo veríamos en lógica clásica este conjunto de reglas? bueno pues como una sola regla que dice A es equivalente a B lógicamente equivalente a B entonces si actualizamos nuestra base de conocimientos con esta nueva información pues no debería de cambiarla están de acuerdo espero sin embargo en las propuestas de esos tiempos veíamos que además de la conclusión anterior pues las propuestas actuales de esos tiempos estaban concluyendo otra cosa extra que no debería de ser en esos tiempos estaban estas cuatro propuestas después fueron existiendo más fueron dándole vuelta las primeras dos daban estos resultados contraintuitivos las últimas dos aunque daban resultados correctos estaban diseñadas para otra cosa por ejemplo esta decía si es correcta pero va de un está fundamentada en una manera sintáctica y la otra pues solamente hacía una sola actualización no podíamos actualizar lo que ya estaba actualizado porque estaba pensada por otros propósitos otro ejemplo rápido que pasaría si tuviéramos ese mismo ejemplo de la base de datos original anterior y además la quisiéramos actualizar con esta nueva base nuevo conocimiento que dijera o nueva información que dijera hay estrellas cuando hay estrellas están de acuerdo que no debería de modificar nuestra base de conocimientos original es decir estas conclusiones originales que diría antes de la actualización es de día y no hay estrellas pero después de la actualización un nuevo modelo que dijera además de que es de día y no hay estrellas otra posibilidad es que sea de noche y haya estrellas ¿por qué tendría que modificar la información si esta información es inocua es vacía es una información hueca es una tautología una tautología como se conoce en lógica pues no debería de cambiar la información bueno la solución pues ya les decíamos que aplicábamos estas series de postulados ocho postulados de AGM son por sus siglas de los cuatro autores que también tengo el gusto y el honor y el privilegio de conocer a uno de ellos a Garden Force entonces cuando hablamos de que el algoritmo es igual a lógica más control que decimos que este la programación lógica en lugar de algoritmo es igual a lógica más control que tal si decimos la programación lógica es igual a lógica más control que queremos decir entonces con programación lógica fundamentada en lógica y semántica o control la lógica pues va a ser la lógica N2 en este caso y el control ASP como una manera de calcular los modelos ASP ya dijimos que N2 lo tenía por hecho ¿qué queremos decir con la lógica N2? pues así se ven los axiomas de la lógica N2 ya lo habíamos visto en un contexto de diagramas de Ben de conjuntos pero bueno aquí tenemos entonces el conjunto de los axiomas de la lógica intuicionista unido al conjunto de los axiomas de Nelson seis axiomas más dos tipos de negación entonces bueno ya con eso definimos nuestra lógica N2 el control ¿qué queremos decir con el control? pues los ASP la semántica de ASP que les comentaba hace unos momentos tiene que es parecida a prolog pero ya esta está más fundamentada tiene varias lógicas detrás de ella y ¿qué tipos de lenguaje de programas? podríamos trabajar en ASP pues son los programas extendidos disyuntivos y la semántica de bien definida y bien estudiada de ASP no nos vamos a detener sin embargo pues aquí tengo láminas para después de la plática si ustedes quieren echarle un vistazo de cómo se calcula los el reducto de una ASP y este y los modelos ¿cuál es la semántica? aquí está definida en un lenguaje como les decía un lenguaje formal matemático la definición de los answer sets o de los modelos después de habernos encontrado con un lenguaje con un programa lógico bueno los postulados ¿en qué contexto encontramos los postulados? bueno esa es otra lámina donde ahora en lugar de hablar de las ramas de la inteligencia artificial ahora hablamos de los fundamentos de la inteligencia artificial entre otros encontramos la neurociencia las matemáticas la lingüística la filosofía la economía igual las 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 burbujas rojas y y rosas este son donde más me he especializado entonces en las matemáticas en cuanto a la formalización no solamente de las herramientas que estamos utilizando sino también la formalización de los problemas la formalización del conocimiento la formalización de los cambios la formación de los problemas por otro lado tenemos la rama filosófica de la el fundamento uno de los fundamentos de la inteligencia artificial entonces tenemos la conciencia mente versus cerebro lenguaje y lógica esta está en rosa semántica es otra rama epistemología ¿qué es la epistemología? bueno pues es el estudio de las creencias y del conocimiento ya que estamos hablando de creencias y conocimiento pues no nada más las mencionamos de una forma vacía sino también las mencionamos de una forma fundamental con una disciplina que las estudia la diferencia entre ellas y aquí entonces en la en la parte en la rama de la creencia pues tenemos entonces la contracción la expansión la revisión de creencias donde están los postulados de AGM de Alcuron Garden Force y Mackinson después fueron refinados por otros otros dos este otros investigadores y finalmente pues este pude reformularlos para encontrar los míos aplicados a la ASP donde decían que eran imposible poder trabajar con los postulados en ASP sin embargo descubrimos que no era imposible de estos este ocho postulados pues solamente este los redujimos a seis los seis de los seis cumple cinco nuestra propuesta ¿por qué no cumple el sexto? bueno pues porque tiene que ver precisamente con la no monotonía este que no existe en en perdón por la monotonía que no existe en ASP program bueno bueno ¿en qué consiste este esta propuesta? en general pues es un un estado de conocimiento actual de un agente acuérdense un estado de conocimiento pues es como este lo que puede saber ese agente en ese momento en este caso es si uno y luego lo queremos actualizar ese estado de conocimiento epistémico actual con un este nueva información pues tenemos un nuevo estado epistémico si uno prima ¿qué quiere decir si uno prima? bueno que modificamos de alguna manera la base de conocimientos original unido a la nueva base de conocimientos sin cambios unido a un a un a una base de conocimientos generalizada y bueno pues ahí están los detalles de cómo se calculan esta base de conocimientos generalizada cómo es que se modifica esa base de conocimientos original ok un ejemplo rápido me van a perdonar por lo informal no haberme detenido este en los detalles de cómo calcularlo y definirlo formalmente pero bueno ustedes pueden encontrar el paper pueden ver las láminas ya más a detalle después de la plática pues teníamos por ejemplo la base de conocimientos original que la queríamos una base de conocimientos original en este caso dormir cuando no está la televisión prendida ver la televisión cuando la televisión está prendida y en este momento está la televisión prendida pues que que es lo que podríamos deducir de esta base de conocimientos original pues que tenemos la televisión prendida y la estamos viendo pero que pasa si si nos encontramos con alguna contradicción decimos bueno pues hay un apagón al momento y en este en este caso estamos diciendo bueno hay cuando hay un apagón y este y la televisión está prendida es un un este es imposible no un estado que no debe de existir bueno pues que pasa si este actualizamos estas dos bases de conocimiento la base de conocimientos original ya modificada pues es simplemente necesitarle este informalmente añadiendole estos estos nuevos átomos estos nuevos variables y encontrar el o calcular el nuevo este los nuevos modelos a partir de una base de conocimientos modificada y una base de conocimientos generalizada donde podemos entonces lidiar con esa información contradictoria entonces la el el resultado de esta actualización debe ser entonces bueno pues hay un apagón y entonces a dormir bueno comparada contra otros esta operación pues es que ya tenemos entonces como les decía estos tres pasos generales pero en otros decíamos bueno tenemos un programa actualizado o una base de conocimientos y ahí hacemos entonces la diferencia de programa actualizado o base de conocimientos versus nuestro estado epistémico actual le llamamos estado epistémico actual literalmente porque estamos fundamentándolo en esa teoría aquí entonces le dicen ah bueno programa porque porque es un programa y soy programador y no me importa la teoría y entonces me vuelvo un artesano o algunos otros de las otras propuestas que les decía que estaban fallando bueno si le llamaban base de conocimientos pero aún así llegaban a tener algunas fallas luego llegaba una actualización psi 2 y resultaba o este en un modelo o en una base de conocimientos nueva y simplemente se retractaba la información inconsistente después otro caso sería bueno pues este no hay un nuevo programa y tenemos un nuevo conocimiento pero retractando y entonces con los resultados o los efectos colaterales no esperados la transformación del programa o la transformación de nuestra base de conocimientos en nuestra propuesta pues también estaba bien fundamentada formal consiste en una relajación alfa relajación y alfa relajación y secuencia tampoco nos vamos a detener en los detalles pero bueno aquí están digamos un vistazo súper rápido que es lo que estamos haciendo a detalle y algunos ejemplos como resultados pues ya tenemos entonces como hemos definido formalmente y fundamentado pues entonces podemos hablar de propiedades propiedades formales inicialización tenemos propiedad de inercia propiedad de impotencia propiedad de no interferencia no nos vamos a detener a detalle pero bueno rápidamente esta propiedad establece que la actualización de de una base de conocimientos inicial vacía produce simplemente la actualización como tal entonces algunas de estas propiedades parecerían digamos obvias pero bueno como les demostré a mediados de esta plática pues no todas las propuestas de esos tiempos las cumplían la segunda por ejemplo una base de conocimientos original actualizada con una base de conocimientos vacía pues debería de seguir conservando la misma base de conocimientos sin embargo hubo propuestas en esos tiempos que no las cumplían esa hubo algunas otras propiedades entonces encontramos nueve propiedades además satisfacimos cinco de los seis postulados y como conclusión este afirmamos que si podemos fundamentar el cambio de creencias a través de una programación lógica literal y una base fundamental de principios y postulados bueno también encontramos pudimos uno de nuestros estudiantes pudo hacer una implementación de un prototipo este donde bueno pues aquí se pueden no tienen que calcular todo a mano lo hace un solver y además este confirma nuestros resultados los trabajo a futuro el el f o l o lógica de primer orden por sus siglas en inglés que postulados deberemos de cumplir cuáles no el este que en el caso de las preferencias si es que estamos modelando preferencias a través de conocimiento o a través de programación lógica ya en en la parte práctica cómo representar las expectativas la certidumbre este bases de conocimientos múltiples si eso de bases de conocimientos múltiples pues tiene que ver con los de computación que están a una de las ramas de computación que tiene que ver que se llama este inteligencia ambiental inteligencia ambiental pues no nada más es ir actualizando de una en una bases de conocimiento sino de este de muchas en muchas verdad concurrentemente porque estamos en el ambiente por ejemplo el que les mencionaba del drone que está en medio ambiente y está lidiando con el sol y al mismo tiempo está lidiando con la gravedad y al mismo tiempo está lidiando con el viento si toda esa información concurrente cómo lidiar con ella con múltiples bases de conocimiento postulados para la certidumbre cómo preservar la certidumbre de seguro hay postulados bueno bueno ese es trabajo futuro que a lo mejor alguno de los teóricos o de los matemáticos les llega a interesar hay trabajo para todos bueno pues entonces con esto terminamos la plática esperamos que este título de el fundamento de la computación que es la lógica y las matemáticas se hayan convencido de que este a trabajar a estudiar matemáticas y fundamentar nuestro trabajo como decía Leonardo da Vinci y este no conformarse con hacer artesanías cuando salgan a su campo laboral van a tener que vender sus productos verdad ustedes que son de computación pues van a tener que vender productos de sistemas de programas como garantizar que sus programas funcionan no los pueden garantizar probando probando para uno para dos para tres casos para cien casos para un millón de casos tienen que comprobarlo para todos los casos y para eso echenle una mano a las matemáticas recuerden sus cursos de matemáticas discretas sus cursos de lógica y con eso van a estar tranquilos bueno pues eso es todo no sé si hay alguna pregunta comentario bueno este en el en algunas experiencias previas en otras universidades hemos visto que este incluso para aprender prolog es difícil porque los programadores están acostumbrados a programar imperativamente y de repente dicen ah bueno vamos a programar declarativamente y tienen que olvidarse de todo lo que saben de programación imperativa y y programar este declarativamente que quiere decir imperativamente es como como resuelvo como resuelvo un problema declarativamente que resuelvo de ese problema entonces este es la misma curva de aprendizaje que tendrían para aprender prolog exactamente o sea ya no pensar con este ya no o sea no importa el orden no importa solamente son de reglas estas reglas que mencionábamos en los ejemplos no tienen que llevar un orden es un conjunto en los conjuntos pues tenemos este este principio de de que no lleva un orden de que no lleva una repetición no importa el orden no importa la repetición y se cumple para esto ANSESETS Programming por eso lleva la palabra sets conjuntos no tiene una secuencia solamente tiene una lógica es lo único pero bueno este los problemas que se han tenido los estudiantes en otras universidades pues es yo soy nuevo aquí en esta universidad relativamente nuevo no sé si vean prólogo no pero este en inteligencia artificial pero bueno en experiencias anteriores se ve eso que la gente no está acostumbrada a programar este solamente está acostumbrada a programar imperativamente y por lo tanto quieren aplicar esa secuencia y estos estas técnicas de programación a una programación que no es imperativa y puede ser digamos al principio difícil sí también hay investigación de paralelo pero bueno este hay solvers para programación en paralelo pero bueno no me he metido a eso pero bueno también estoy abierto si a alguien le interesa trabajar explorar cómo programar en paralelo sobre todo para esto que mencionábamos de los últimos ejemplos de inteligencia ambiental que llegan toda la información de una manera concurrente y más de una información entonces cómo lidiar con eso este paralelo que bueno no debería de resolver el problema de la complejidad pero sí por lo de la eficiencia si software libre ASP se llama este ya entonces tienen por ejemplo el este si corren Linux corren Mac corren Mac corren Windows este alguno de los solvers para ASP se llama este DLV entonces buscan en Google DLV y bueno ahí lo pueden bajar este otro se llama este Models otro se llama este Clasp ASP esto de ASP bueno no me acuerdo que significa CL bueno yo he trabajado más bueno mis alumnos han estado implementando con DLV los otros sé que existen pero no los hemos trabajado entonces todos son libres a pesar de que DLV por ejemplo ya es este código cerrado ya tienen ahí sus secretos para hacerlos más eficientes este pero los Models es código abierto Clasp creo que me parece que también entonces este si no hay problema por la lo libre aquí vamos a montar este este solver que teníamos de que les mencionaba lo vamos a montar en los servidores de aquí de la universidad y entonces pues aquí va a estar al acceso para tanto para los servidores como los estudiantes este tenemos entonces en mente hacer una un pues un laboratorio de lógica y de matemáticas en línea en la en la nube y entonces pues hay trabajo para programadores hay trabajo para matemáticos hay trabajo para logicians hay trabajo para todos los interesados hay siempre hay algo que hacer ahí gente de computación que esté interesada en cómputo en la nube y este pues ahí vamos a implementar nuestro software este nuestro software como se dice gratuito ¿qué pasó? ah pues eso es algo también muy interesante que también lo había mencionado por acá cómo hacer este cómo hacerlo múltiple y en este caso pues el sistema los sistemas multiagentes que menciona el doctor y bueno pues entonces también a lo mejor el doctor nos puede platicar cuál es esa curva de aprendizaje que necesitan sus alumnos que tienen que aprender a programar declarativamente que necesitan que necesitan Gracias. Ah, pues ahí tienen entonces otra aplicación donde también ustedes, los interesados, pueden contactarse con el doctor y va a estar muy relacionado con lo que nosotros estamos haciendo, entonces a lo mejor también podemos encontrar algo más concreto, también el grupo del doctor y el mío para trabajar juntos. Yo tengo una pregunta desde tu experiencia, o a lo mejor una recomendación con esto que dices que hay que cambiar el tipo de programación, la aplicativa, la interactiva, ¿qué recomendarías aprenderte en medio? Pues, pues es una pregunta difícil. También sería expandir, porque no puede pensar de los diarios, está a la aplicación de los diarios. Exactamente, pero yo creo que la pregunta… No va a salir a la interactiva, pero es muy poco el tiempo de la declaración. Exactamente. Es interesante saber cuál primero, porque yo creo que la pregunta de la maestra va en ese sentido, que en las universidades pues primero se enseña la imperativa y después la declarativa, entonces yo creo que ahí va el sentido de la pregunta, en los planes de estudio, ¿qué ponemos primero? Bueno, pues no sé, a lo mejor está experimentando con algún grupo piloto, enseñándoles programas, digamos, de juguete en prologue, después enseñándoles la declarativa. Sí, es una pregunta difícil. Gracias. 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 Sí, pero bueno, a lo mejor ahí sería, su analogía sería, digamos, válida entre lenguajes imperativos, pero un lenguaje declarativo, bueno, como la programación lógica o la programación funcional, por ejemplo, pues son menos reglas, menos sintaxis y menos semántica de los lenguajes, y para empezar, pues la lógica es más natural, entonces la lógica la traemos naturalmente desde que nacemos, y entonces a lo mejor ahí se… ¿perdón? Hasta que nos educan, entonces ya nos empiezan a deseducar o deslogizar. Entonces, a lo mejor ahí sería interesante que, como dice la maestra, qué pasaría si empezamos a dar programación lógica al principio o declarativa, incluyendo la funcional, hablando de funciones matemáticas, que es bueno, pues que ya tiene su formación de cálculo, de álgebra, entonces debería de ser más natural que aprender un nuevo lenguaje, porque pues nada más ahí lo están formalizando, ni siquiera tendrían que ver nueva notación, a veces mis alumnos se llegan a quejar de que no, ¿por qué escribo letras griegas? ¿Y por qué escribo letras? Entonces, si tenemos nuestro alfabeto romano, pues en ese tipo de programación ni siquiera tendrían que aprender nueva notación, digamos, nada más tendrían que escribir lo que ya saben de lógica, la forma de que ya saben razonar, escribirlo de alguna manera para experimentar con ello, es lo que pienso. ¿Puedo estar equivocado? ¿Puedo estar equivocado? ¿Tú una pregunta acerca de las creencias? ¿A qué creencias serías? Pues es buena, es buena pregunta, y bueno, ya cuando, por allá el doctor, no me acuerdo su nombre, pero lo relacionó también con los agentes, el tipo de arquitectura de los agentes BDI, Belief, Bizarre, Intentions, entonces, tal cual su, este, la palabra creencia tiene que ver literalmente con lo que creemos, en ese caso de BDI, pues lo que cree un agente, o lo que es idealmente esperamos que un agente llegue a creer o a incorporarse, creencias, igual que las creencias humanas, entonces, esto de revisión de creencias, estas formulaciones, pues están tan generales que se pueden aplicar a cualquier tipo de creencias, o sea, en matemáticas, pues una creencia, pues una conjetura, después llega a ser un teorema o una proposición, entonces, pues ahí está, una creencia, un tipo de creencia que es una conjetura, no sabemos si asimilarla o retractarla, hasta que veamos una demostración, entonces, este, en los seres humanos, pues tenemos creencias de que algunos creen en Dios, algunos creen en el, este, en la Big Bang, algunos creen en la, este, algunos no creen en Dios, algunos no, algunos, este, creen en el determinismo, otros, en el, ¿cómo se dice el determinismo? el destino, ¿verdad? Algunos creen que estamos destinados, otros creen que no estamos, este, predestinados, entonces, todos esos son creencias, entonces, este, que por cierto, en el, en uno de los diagramas donde decíamos, bueno, la epistemología estudia precisamente eso, la diferencia entre creencia y conocimiento, ¿a qué le llamamos creencia? Pues a alguna aseveración que tenemos sobre algo, en este caso Dios, o en este caso el universo, en este caso lo que sea, este, y cuando se vuelve conocimiento, bueno, pues algunos teóricos dicen, bueno, pues cuando es una creencia justificada, y además es una creencia, este, válida, y además es una creencia, este, probada o explícita, ¿no? Que es precisamente lo que tenemos entonces en la, este, en, pues cualquier disciplina humana, ahí es, la creencia entonces tiene que ver con, con cualquier disciplina. Es que había la intención que tu diagrama, de la que se veía de este lado, apareció, y aquí es el de la epistemología, de los padres, o se separaban, y al final, mencionan acerca de las creencias, con la epistemología, y aquí es, ajá, y aquí es, por eso preguntaban, porque crees que fueran agentes, o algo diferente, pero creo que hablan de la misma cosa. Sí, hablan de la misma cosa, nada más que en, en contextos diferentes, bueno, en una parte, digamos, filosófica, y en otra parte, de conocimiento práctico, o sea, de una parte filosófica, de conocimiento, y otra parte, perdón, pragmática, de matemáticas, de lógica, este, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, este, son diferentes puntos de vista, los, los, el punto de vista filosófico, y el punto de vista pragmático. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, gracias por, esta primera, aparición, aquí en el foro, esperamos que no sea la última, gracias, y este, pues es primera ocasión que se toca, el tema de, lógica, y programación lógica, en el foro, no recuerdo otra antes, espero que les haya, gustado, y este, si es un tema, que no es muy común para ustedes, pues que haya despertado, algún interés, y ahí que está el doctor para, contacto, ¿va? Lo tenemos aquí, desde hace un año, ¿verdad? Bueno, medio, medio, medio año, ¿estás dónde? En el, G, 201 C, G201, bueno, bueno, vamos a otorgar el reconocimiento, al doctor Juan Carlos Acosta, Guadarrama, por la ponencia, que nos acaba de brindar, le otorgamos un aplauso, y los invitamos el próximo viernes, en el mismo horario, aquí, una conferencia, es de procesamiento de imágenes, y les recordamos que, de este viernes, bueno, del próximo viernes, al otro, va a ser en la mañana, la conferencia, bueno, a mediodía, a las 12, de una vez, les vamos avisando, para no agarrarlos, fuera de, desprevenidos, vamos a pasar la palabra, a un aviso, aquí al doctor, ya es un hecho, que va a haber, tercera generación, en enero, de la maestría de cómputo aplicado, si conocen a alguien, que esté interesado, en la maestría, de hecho, vamos a ir a, a hacer unas aplicaciones, al tecnólogo de Parral, y a los dos tecnólogos, de Chihuahua, les recuerdo, que las becas de Conacy, están, van a subir en enero, a 10 mil 700, con un fondo extra, que va a generar Conacy, es una oportunidad única, para que estudien la maestría, aquí, en la escuela, las tres acentuaciones, que tiene la maestría, les recuerdo, es web en la nube, es ingeniería de software, y donde yo estoy, que es soft computing, entonces, es una oportunidad única, que se den, no creo que después, de esta tercera generación, volvamos a abrir, hasta como en año y medio, porque fue muy fortuito, que se dieran estas situaciones, entonces, les recuerdo, que la única maestría, en computo, en todo el estado, que tiene beca de Conacy, es la de aquí, ojalá, si conocen a alguien, o alguien, que conozcan, los empleadores, de Inegi, dicen que, ustedes, bueno, cualquier persona, que sale de esta escuela, cuando sale, va a recibir un salario, entre 4 mil, y 4 mil 500 pesos, la beca está en 10 mil 700, al mes, ¿sale? Nada más ese aviso. Gracias, que pasen un buen fin de semana.